Hola señores, ¿cómo están? Hoy estamos acá en el campo de tiro Special Security Training Center en el municipio de Guarnet Bienvenidos por acá para mostrar la diferencia entre dos estilos de cartuchos en calibre 12 Acá tenemos un cartucho doble cero todos sabemos, trae nueve perdigones de plomo y acá tenemos un cartucho en estilo Slock y vamos a ver la diferencia en los efectos finales de balística en varios elementos como este televisor y algunas botellas con unos líquidos Listo, la prueba la vamos a realizar acá más o menos a una distancia de 10 metros observando todas las medidas de seguridad y de protección para darle efecto vamos a usar esta barrera vamos a apoyar la escopeta acá y vamos a realizar los disparos correspondientes Listo El primer disparo que vamos a realizar es con la cápsula doble cero que son nueve perdigones con una carga de 32 granos bueno listos bueno listos bueno listos despejado aquí podemos observar el daño causado al televisor vamos a mirar la parte trasera sin embargo ninguno de los perdigones logró traspasar del todo vamos a ver como nos va con el Slock listo estamos en el Special Security Training Center haciendo una prueba digamos de balística terminal ya hicimos la prueba con la con la munición doble cero ahora vamos a hacer la prueba al mismo televisor con la munición Slock vamos a tratar de apuntar a la parte que nos fue impactada y a mirar sus efectos finales sobre el televisor listo cargamos estamos calientes listos fuego como vimos bueno no lo tumbó pero vamos a ver los efectos en el mismo bueno por acá yo le había apuntado acá pero bueno vamos a mirar a ver la parte trasera al parecer tampoco tampoco lo pasó vamos a realizar otro disparo para obtener más resultados bueno vamos a realizar otro disparo con la munición Slock a ver si obtenemos otros resultados contra el televisor vamos a tratar de ubicar el disparo en la parte de arriba a la derecha cargamos oídos fuego bueno ahí tuvimos mejor ubicación desde aquí podemos observar que sí traspasó todo todo el televisor estamos despejados aquí fue el impacto para mirar la parte trasera y esta vez sí traspasó el televisor podemos observar la gran potencia que tiene una cápsula doble cero pero también la gran potencia que genera un Slock con estas características recuerden Special Security Training Center bueno ahora vamos a mirar vamos a mirar la concentración de las de las dos cápsulas la Slock y la doble cero vamos a darle al televisor en un lado después lo volteamos y le damos con la Slock para que se observe la diferencia en el impacto empezamos con la doble cero de 32 granos listos oídos 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 fuego 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 despejado vamos a mirar y cómo fue el impacto aquí podemos observar los impactos inclusive acá vemos que uno de los perdigones no alcanzó a pasar el digamos el material del que está hecho el televisor vamos a mirar si de pronto se pasó al otro lado aquí algunos de los perdigones alcanzaron a pasar ahora vamos a mirar los efectos con la cápsula Slock bueno ahora vamos a hacer la misma prueba con el cartucho Slock vamos a mirar los efectos sobre el televisor bueno listos cargamos listos fuego estamos despejados vamos a mirar que hicimos aquí podemos observar la forma del impacto que el cartucho Slock genera sobre el objetivo toda la energía está concentrada en un solo punto vamos a mirar el otro lado bueno aquí vemos pues que lo traspasó de lado a lado podemos observar que la energía producida por el ellock al estar concentrada es mucho mayor nos esperamos acá un guarnet en el Special Security Training Center listo vamos a ensayar munición calibre 12 con un solo Slock Prueba número 2 cartucho calibre 12 con un solo Slock y ok como podemos ver esto es el resultado de un impacto una pieza metalica mira podemos ver que es gruesa Esto es un impacto de un solo slug con calibre 12. Ahora vamos a hacer una prueba con una munición calibre 12, pero esto es doble cero. Esto es el resultado del impacto con munición doble cero. No tiene tanta capacidad de destrucción, no tiene tanta fuerza como lo tiene un solo slug. Bueno, vamos a disparar un slug contra ese popper. A una distancia más o menos de 10 metros. Despejado. Despejado. Aquí podemos ver La contundencia del impacto Debido a la concentración de la energía Que el ESLOT produce Ahora el impacto De 12 Número doble cero Observamos Que no es tan contundente Aquí tenemos los dos impactos del ESLOT En una lámina más o menos de 5 milímetros Más rápidas conclusiones Con respecto a las pruebas realizadas Podríamos concluir Que la munición ESLOT Es mucho más contundente Que la munición de postas En este caso doble cero Debido a que la munición ESLOT Concentra toda la energía En un solo proyectil En este caso de .69 pulgada De calibre Con un peso de una onza Y una carga de 32 grains La munición doble cero es contundente Pero al expanderse sus perdigones No se concentra la energía Y bueno Ahí vemos los resultados No es tan contundente Pero igual de efectiva En cortas distancias También podemos concluir Que las escopetas son unas armas Bastante versátiles Que nos permite Usarlas En varias aplicaciones Para el campo deportivo Casa Defensa personal Seguridad privada Etc Un agradecimiento muy grande A Special Security Training Center En el municipio De Guarnia, Antioquia Hasta pronto